¡Atención! ¡Presente! ¡No! ¡Atención! ¡Presente! ¡No! ¡Muy buenos días! ¡La banda de guerra! ¡No! ¡Sus! ¡Circo! ¡Circo! ¡La heroica ciudad de Tacamba! ¿Está de Michoacán? ¡Presente! Solicita desautorización para comenzar con vuestra participación. Gracias. ¡Atención, banda! ¡Descansa! ¡No! ¡Atención! ¡Presente! ¡No! ¡Bandos de guerra! ¡Cruz, cinco, quince! ¡Cruz, cinco, quince! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Tean! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.